Este viernes a la medianoche cierra el registro interno de precandidatos para ayuntamientos del PRD, partido que pretende encabezar los municipios de Bacalar, Felipe Carriopuerto, José María Morelos, Tulum y Benito Juárez, mientras que sus aliados, por un lado el PAM, llevará a cabo su proceso interno para seleccionar candidatos en municipios de Otón Pompeyo Blanco, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel y Lázaro Cárdenas. Y por otro lado Movimiento Ciudadano nombraría al abanderado en el municipio de Puerto Morelos, posicionando a la que se perfila la actual regidora Ludivina Menchaca Castellanos, siendo la segunda ocasión que busca dicha candidatura. ¡Gracias!